¡Ajá, ajá, ajá! ¡Naná, naná, naná, naná! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de las charlas con Coco? ¿Cómo están? Yo soy Carlos Mier y me dicen Coco Mexicano. Y hoy tengo el gusto y el privilegio de presentarles a una gran amiga. Una amiga que desde España estamos haciendo esta entrevista a través del Skype. Por eso les pido a todos que nos comprendan si hay algunos pequeños errores en la transmisión, porque como comprenderán estamos haciendo este enlace desde Europa. Bueno, y yo les quiero presentar a nuestra invitada especial que es Isabel Errasti. Ustedes la conocen como Ari y es la moderadora del foro Uronadictos. Hola Ari, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿qué tal? Ari, pues un cordial saludo desde México. Hay varias preguntas que yo creo que la gente de Uronadictos y de Comodidad de Uronos te quieren hacer. Y yo quiero empezar a transmitírtelas. La primera es, bueno, ¿quién es Ari? ¿Quién es Isabel? Pues mira, Ari es una chica, es una chica informática, soy yo, de Madrid. Y nada, que conocí por casualidad los Urones. Un día que fui al veterinario con un loro que tienen mis padres y vi a una señora que entraba con un Uron. Y desde entonces lo único que quería era saber cosas sobre ellos, investigar, hasta que por fin, después de dos años, leyendo y viendo, pues, adquirido de ellos. Ah, ok. O sea que fue amor a primera vista. Sí, 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 fue un flechazo. Ah, mira, qué bien. ¿Y eso hace cuánto tiempo fue, Ari? Pues esto fue, ahora va a ser dos años que los tengo, pues, hace cuatro años. Ok, entonces, hace cuatro años los conociste y te enamoraste y hace dos años empezaste a estar propietaria y Uronera. Sí. Muy bien. Oye, Ari, ¿y cómo es que llegaste a ser moderadora en Uronadictos? Pues, mira, estuve investigando, cuando quería tener Urones, estuve investigando por Internet, conocí vuestro foro, conocí todos los foros que había por Internet, y un día me metí, por casualidad, en Uronadictos y me registré. Ajá. Y la verdad es que encontré, era muy poquita gente, llevaba muy poquito tiempo el foro abierto, y me encontré un ambiente de amigos, de enseguida, todo el mundo, te apoyaba, te ayudaba, y me gustó, y me quedé, y poco a poco, pues, fue creciendo, y Frances, que es el creador de Uronadictos y el administrador, llegó un momento que, como además tiene más foros, se desbordaba un poco con, al principio era muy buen ambiente, pero como todos los foros cuando crecen, pues empieza a haber gente que se mete, insulta y demás. ¿A poner problemas? Sí. Dí, 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 dí. Y necesitaba un poco gente que pudiera dedicarse un poco a organizar, a colaborar las cosas, y un poco a evitar que hubiera malos, malos rollos, como decimos aquí. Claro. Y, y nada, nosotros los que estábamos en ese momento, que éramos pocos, le dijimos que contaba con nosotros cada quien lo que necesitara, y así, pues, a Nay, que es una de las personas que yo creo que más sabe de Urones, aquí en España, junto con Elena. Pues a Nay nos eligieron a ella, a mí, a Rufete, y a Jorge, gran informático, y además siente amor por todos los Urones. Y ahí empezamos lo que sería nuestro pequeño proyecto. ¿Nyaña? Oye, pero pequeño proyecto, yo lo veo muy grande y lo veo muy bien. De hecho, yo creo que de los foros, bueno, yo conozco también, gracias a Dios, todos, y tengo prácticamente buena relación con casi todos los administradores de los mismos. Y te puedo decir que, Ronalditos, yo creo que fue el principio del cambio de generación, porque, bueno, la comunidad de Urones estaba en MSN, era un foro bastante viejo y arcaico, y muy complicado a veces, sencillo para el usuario, pero poco práctico para manejar diversos temas, porque todos se leían en una línea. Y de hecho, yo creo que ustedes fueron los primeros que tuvieron un foro de este tipo, con secciones por separado, con moderadores por cada sección, y de ahí, pues, como modelo para muchas cosas de los cuales nosotros también aplicamos en lo que fue nuestro foro, ¿no? La verdad es que yo salí un poco huyendo de los foros de MSN, porque no tenía tiempo para, había que dedicar tiempo para meterse y todo y leerlo. Y en este foro lo que encontré es que son mucha comodidad, y aparte que éramos muy poquitos al principio, entonces era todo como muy de estar en casa, como era como nuestra segunda casa. Una pequeña familia, ¿no? Sí. Que ahora es una gran familia. Que ahora se ha convertido en una gran familia. Exacto. Oye, pues, qué interesante. Y dinos, bueno, en tu experiencia personal como huronera en España, ¿qué crees que ha sido lo más importante que ha pasado en estos últimos años? Yo he visto que España ha cambiado en cuanto a su visión a los hurones para ti, como moderadora. ¿De qué crees que es lo que ha estado pasando? Pues, la verdad es que decirte que todavía es una asignatura, yo creo que en España queda mucho por hacer, porque, por desgracia, ahora se está convirtiendo en una moda, que lo único que la gente lo quiere por capricho, no se informa. Entonces yo creo que lo bueno de que tienen este foro, como el vuestro y otros muchos, es que si la gente se va metiendo, se va informando, la gente compra ahora mismo los hurones como capricho. Y la verdad es que los que, por desgracia, no lo compran como capricho. Y digo por desgracia porque son la gente que se informa, que son las que están en los foros. El problema son los que no entran en los foros. Claro. Y lo difícil es llegar a esa gente, es muy difícil. ¿Y Euronadictus qué está haciendo para tratar de llegar a esa gente? Pues, por ahora yo creo que por algo hicimos prácticamente en las quedadas, sí que en las quedadas que hemos hecho en Madrid, que ha venido mucha gente, bueno, que ha sido una quedada no de nuestro foro, sino de muchos, porque la verdad es que las noticias vuelan y gracias a Dios nos juntamos de todos los foros, que es lo bonito también, que así aprendemos todos de todo. Pues, ahí sí que se acerca gente y yo, igual que todos los demás del foro y toda la gente que va con hurones, intenta a la gente que pregunte informarla, se preocupan por hacer, que se metan en los foros, que pregunten, que todo lo que necesiten, sin ningún problema, respondemos en cualquier sitio, en cualquier situación. Yo el otro día yendo para el veterinario, en el metro, se me acerca un señor mayor preguntándome, ¿y esos son hurones? ¿y qué comen? Y yo encantada contestándole todo, porque como es un tema que me apasiona, no me cuesta nada contestarlo. Expresarlo, sí. Y la verdad me hizo gracia cuando se fue, que me dijo, usted lo que me ha dado hoy es una clase de hurones. Y bueno, yo lo que he hecho es informarle sobre lo que me pida, y cualquiera que se acerque, es lo que intentamos, nos queda mucho para hacer. Yo creo que hay una cosa que nos has propuesto, que si saliese bien aquí en España, junto con la comunidad, sería algo muy bueno, que es la revista. Espero y tengo muchas ilusiones en que vaya adelante y en ayudar en todo lo que pueda. Ah, mira, Coco te pregunta, bueno, te dice que les mando un abrazo y que te da las gracias por ser tan buena huronera y por... Ah, y también dice que ojalá sigas con tu labor, porque esa es una labor muy bonita. Y bueno, yo le digo a Coco exactamente lo mismo, que creo que lo más importante es informar a la gente y siempre estar dispuesto a dar las respuestas, ¿no? Que eso yo creo que es lo que la gente busca. Sí, porque en el Google no hemos sabido, hemos nacido aprendiendo sobre ellos y hay que informarse y hay que conocer. Y igual que yo al principio, pues me metía en todos los foros que encontraba para preguntar y la gente con toda su buena amabilidad, con toda su alegría, me contestaban y me ayudaban. Yo creo que es lo menos que puedo hacer por ellos, que a cualquiera que lo necesite, pues contestarles. Y creo que es el espíritu que, gracias a Dios, hoy en día hay en los foros. Ah, pues eso me parece muy bien. Pues fíjate que sí, mira, yo te lo digo así de primera mano y como exclusiva para todos los amigos de la comunidad de huronadictos, que sí, tenemos un proyecto ya en conjunto que queremos lanzar, revista también de hurones en España, la revista de todo que estamos haciendo con Argen, la edición española. ¿Y por qué la edición española? Bueno, no tanto por excluirnos, sino más bien para integrarnos. Porque al futuro lo que queremos es hacer un intercambio de artículos. Lo que se haga en España lo publicamos en México, lo que se haga en México lo publicamos en España, de tal manera que nos conozcamos y que hagamos una mejor interacción. Y sobre todo, los pocos descubrimientos que podamos hacer sobre los hurones, los podamos publicar para que la gente los conozca. Sí, la verdad es que agradecer que la comunidad, en este caso, pues tú, junto con otros moderadores, hayáis contado con nosotros y nos hayáis ofrecido la posibilidad de participar en este gran proyecto. No, y también yo les quiero comentar antes de que se me olvide, que Ari, bueno, pues también le gusta hacer video y tiene por ahí un video que se los recomiendo mucho, que está en el foro de la comunidad, en el foro de videos, que a mí la verdad me ha encantado. Estoy con el segundo proyecto. Ya estás con el segundo. Pues ojalá que también podamos hacer un video en conjunto, ¿no?, en el futuro, para de esta manera poder trabajar lo que serían los cuidados uroniles en video. Pues por mí, cuando queráis, podéis contar conmigo y estoy segura que con mucha más gente de aquí. Bueno, pues vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos con la entrevista con Ari Isabel Errasti desde España. ¡Gracias! Gracias.